Un día especial, poder debutar en Copa del Rey y tener minutos. Me he sentido bien, con confianza y bueno, estos son los primeros minutos, esperamos de muchos y a seguir trabajando. Sí, hemos tenido ocasiones para marcar gol, sensaciones muy buenas, trabajo el equipo muy bien y sobre todo la eliminatoria abierta. Allí seguro que sacaremos la eliminatoria. Sí, es bueno que cuente con el filial también, que nos dé oportunidades y nosotros, las que nos den, aprovecharlas. Para mi familia sobre todo, que son los que me apoyan día a día en los entrenamientos, en los partidos y es gracias a ellos también el apoyo que me dan.